Hola sin niches, ¿cómo están? Hoy estamos aquí desazonando con Isma, son las 6.41 y en este video les voy a mostrar el proceso de una corrección de color que estoy por hacer ahora es una chica que tiene naturalmente un color muy clarito y cometió, bueno, para ella fue un error porque no era lo que quería el error de teñirse de un tono que pensó que iba a ser el de esa pero quedó mucho más oscuro así que lo que tenemos que hacer es barrer todo ese color y hacer unas mechas, un balayage o algo de eso que ya veremos en el proceso, así que si quieren ver cómo resuelvo esta situación, sigan viendo este video Hola sin niches, hola amigos, soy Isma, hola sin niches, hola amigos, soy Isma, su sin niches favorito Sin niches, ¿cómo están? Hola sin niches, ¿bien? Hola sin niches, ¿bien? ¿Cómo estás? Hola niches ¿Cómo estas? Hola! Hola h %. Gracias por ver el video. 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 Gracias.